Yo creo que a Ethel la diferenció de los otros artistas la distancia que le daba ser una persona de otro país para ver nuestra realidad. Muchas veces cuando se está tan cerca de las cosas, pues se carece de distancia crítica como para apreciarlas en otra dimensión. Entonces yo creo que en el caso de Ethel, la mirada que ella tuvo sobre la realidad del país, sobre los acontecimientos políticos, sociales, religiosos, la manera como ella imbricó todos estos asuntos en una misma pintura, incluido su comentario como pintora, porque además la obra empezó a estar cargada de unos textos donde ella muchas veces comentaba, hacía comentarios personales acerca de lo que estaba viendo. Entonces para mí eso era nuevo porque en el momento que yo no recuerdo haber, o aún al día de hoy, yo no recuerdo que alguien, digamos Beatriz González, que es una pintora colombiana muy importante, la cual pues me encanta, da cuenta de una realidad del país y también está, digamos, muy influida por los medios, por las noticias que se publican. Ella parte de estas noticias al igual que Ethel, pero en el caso de Ethel el plano es asumido, el plano bidimensional es asumido como un lugar donde llegan como, a ver, la composición no es como la de un espacio único, sino como de múltiples espacios que conviven ahí en una especie de collage pictórico donde pues cabe el retrato de X o Y noticia o acontecimiento importante en el momento, cómo cabe la tensión que ella genera con elementos como los pajaritos, como las mascotas, como que son tensiones que de alguna manera le equilibran ese peso dramático que tienen las otras acciones y crea pues como unos balances muy interesantes, igualmente pues como los textos que llegan a hacer estos comentarios. Entonces yo creo que como la implicación de todos estos elementos en la pintura y la manera de resolver el espacio pictórico para mí siguen siendo pues inéditos y propios del trabajo de Ethel. También es cierto lo que tú dices, pero eso fue ya más adelante, yo diría, pues no fue tanto al principio, este trasladar parte de su casa al espacio de exhibición, que lo volvía, pues sí, lo volvía como una instalación, pero yo no recuerdo mucho de que eso sucediera en sus primeras exposiciones, más bien como hacia el final. Entonces pues claro que eso también es un aporte, pero ya pues digamos la instalación estaba en boga y además porque el trabajo de Ethel era un trabajo de referencias, era un comentario sobre el comentario sobre el comentario, entonces ella era como una especie de vértigo lo que se generaba ahí, porque ibas a la casa y en la casa también encontraba la ovejita que estaba pintada en el cuadro y otro cuadro donde, entonces este espiral de referencias pues yo creo que era muy didáctico y se prestaba mucho para estos montajes que ella hacía en las últimas exposiciones.